En la actualidad, la igualdad de género sigue siendo un asunto no resuelto. Por ello, organizaciones como Plan Internacional trabajan en el empoderamiento de niñas y mujeres en el país. Efectivamente, la igualdad de género para nosotros es parte de la razón de ser de Plan Internacional. Nosotros trabajamos en muchos países del mundo y nuestro propósito vigente actualmente, que funciona en la Estrategia del País a partir de hace un año, dice precisamente que trabajamos por los derechos de la niñez, promovemos los derechos de la niñez y de manera particular la igualdad de las niñas, precisamente considerando la situación de desigualdad en la que nacen las niñas por el hecho de ser niñas. ¿Qué revelan esos informes que ustedes realizan anualmente sobre el tema de igualdad de género? Ese informe, dichosamente, en los últimos tres años ha incluido a Nicaragua y revela que el principal problema es la violencia, precisamente. Es la violencia y que la causa de la violencia está en esa desigualdad con la que es tratada, o sea, con el hecho de que los niños aprenden a sentirse fuertes o sentirse superiores, sentirse con cierto derecho sobre las niñas, que las juzgan, ¿verdad? Que hay juegos que ellos pueden hacer que las niñas no pueden hacer. Entonces, esa desigualdad que se va marcando en la crianza desde la casa, ¿verdad? Y que de pronto también se refuerza en la escuela, que tiene que ver con roles de género asignados socialmente, va marcando la desigualdad. Una de las cosas que encontramos es que hay avances, hay empresas que están cada vez más sensibles, sensibilizadas en relación al tema, pero mucho del personal de recursos humanos nos decía, estamos conscientes de esto, pero no sabemos cómo hacerlo. Y en ese sentido, pues decirles de que sí hay instrumentos, instrumentos nacionales e instrumentos internacionales que podrían ser útiles para la área de recursos humanos en términos de garantizar equidades. En Nicaragua se ha trabajado en la sensibilización en el tema de la igualdad de género. Sin embargo, hay quienes piensan que en las empresas hace falta crear políticas afirmativas en la contratación de mujeres. Las empresas deberían de diseñar políticas afirmativas que estimulen tanto el acceso a las capacitaciones como el acceso a ascenso dentro de las empresas y luego desarrollar procesos de sensibilización dentro de los colaboradores. Las empresas que tienen mayor compromiso en términos de equidad de género son aquellas empresas donde los dueños o las juntas directivas están más conscientes y más sensibilizados en estos temas y además reconocen que el rol de la mujer no es un rol decorativo, sino que es un rol estratégico. Cuando los propietarios de las empresas están conscientes de eso, evidentemente es que se diseñan y se establecen políticas afirmativas en ese sentido. Creemos que las empresas van tratando de analizar esta situación y se van comprendiendo cómo las mujeres pueden aportar significativamente al desarrollo de las empresas, al desarrollo de las organizaciones. Porque la desigualdad ha estado marcada en el hecho de que se considera que hay trabajos para mujeres y hay trabajos para hombres. Y la verdad es que la capacidad es igual. O sea, igual vos podés ser periodista, pero también podés ser, digamos, una ingeniera. No tienen por qué las profesiones tipificarse, pues no tenemos por qué asignar un género a cada profesión. ¿Cuáles son los retos que aún se tienen en Nicaragua para poder trabajar el tema de igualdad de género y de violencia? Hay un gran desafío, es cierto, por la parte de la sanción a los victimarios de violencia, pero también hay un gran desafío para que la sociedad en su conjunto no seamos indiferentes ante la violencia. La violencia contra las niñas es una barbaridad. Y cuando tenemos, cuando reconocemos que esa niña puede, que esté expuesta a la violencia por el hecho de ser niña y nos deberíamos de volcar, de ser como un paraguas protector de las niñas como sociedad y estaríamos en otras condiciones quizás. Abrir la mente, escuchar a las colaboradoras, escuchar los planteamientos diversos y de todos los planteamientos, pues, elaborar una propuesta o tomar una decisión. Reconocer los liderazgos y las opiniones de las mujeres es un requerimiento y una voluntad personal de los que estamos al frente de cualquier negocio. Según especialistas, la responsabilidad social como forma de gestión ética y sostenible ha de avanzar en el desarrollo de instrumentos para la gestión ética de personas que faciliten e impulsen una mayor diversidad de género, desterrando de las organizaciones culturas basadas en la discriminación y en los prejuicios. Margin Pozo. Responsabilizarse.